Todo lo que no te han dicho del Community Day de Veldum y Metagross, y por qué no te lo debes perder. El domingo 18 de agosto, durante la final del Pokémon World Championships, de 2pm a 5pm horario local, va a correr el Community Day Classic de Veldum. Al fin. Tengo que decir que este es un misterioso Community Day Classic porque lo agregaron de la nada en esta temporada, y además es más misterioso porque la próxima temporada no hay ningún Community Day Classic. ¿Por qué hicieron espacio de la próxima season? Ya lo descubriremos en uno u otro Ray Day. Sea como sea, lo que sí tenemos que decir es que vamos a tener una oportunidad de oro, de oro, de acero, o psíquica, no sé, pero de verdad muy importante de aprovechar. Porque no solo porque mucha gente hypeaba el hecho de Veldum volviendo como Community Day Classic en algún punto, es importante, pero en sí lo que nos ofrece esto para ahora, para el futuro cercano y a largo plazo, es enorme. Así que si ustedes no jugaron en 2018, o si ustedes simplemente no tienen suficientes recursos para Metagross, más allá de que jugaron uno en 2018, porque los Caramelos XL no existían en esa época, gente, es hora de aprovechar. Número 1, Metagross va a aprender el movimiento destacado Puño Meteoro durante este evento. Ustedes ya saben, esto es lo típico y lo esperable, es un movimentazo de tipo acero que requiere Metagross para ser bueno en todas las diferentes ligas. Así que si tienen buenos de Super, de Master, de Ultra, lo que se les dé la gana de tener Metagross, es hora de ponerle Puño Meteoro y de que lo aprendan. Ojo, solo lo aprenden aquellos que evolucionan o son capturados directamente dentro de Community Day. No lo aprenden Pokémon que ya tengan de previo y que lo usen en MT. Así no funciona, nunca funcionará así, así que por si acaso. Luego, hay una investigación de un dólar, el precio es caliente de moneda local. Tengo que decir que lastimosamente con esas investigaciones, si no me equivoco, los últimos como dos o algo así Community Days, no han tenido que den el ticketcito de un dólar en Campfire. En Campfire, me parece, alguien corrígeme si me equivoco con esto, pero estoy casi seguro que ha sido así. Así que, pero el punto es que va a existir y vale la pena en general, así que si la quieren conseguir, ok. Bonus del evento, un cuarto de distancia para aclusionar. Probablemente esto es lo que sea más X del evento, no porque sea un mal bonus, pero es porque no hay cosas en conjunto que aprovechar con esto, ¿saben? No hay algo realmente que mezclar aquí, porque el otro evento que va a estar disponible al mismo tiempo es el evento del Pokémon World Championships, junto con este evento y este bonus, así que no hay nada. Y de hecho, estoy checando aquí solo por si acaso, me estoy olvidando de eclosiones especiales de este evento, pero estoy casi seguro que no hay ninguna eclosión interesante o del todo que el evento nos traiga como tal. No, 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 efectivamente, no hay nada particular que esto se pueda mezclar lastimosamente. Así que es un poco lo que es. Encuentro salvaje, no, 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 no veo nada de eso. Shadow Rates, no, efectivamente. Nope, nope, nope. F. Aparte de eso, los módulos de ceboa obviamente duran 3 horas, los inciensos duran 3 horas y sacar instantáneas. Una cosa importante que recordar es que ahora existe la posibilidad de compartir objetos, por lo que si ustedes quieren compartir un objeto con el bonus de 3 horas, no es una mala idea. En el caso del incienso particularmente, pueden compartir con un amigo que tal vez no tenga incienso y así tienen chance de tener algunos cuantos veldums. Y también, obviamente, pueden compartirse lo que se les dé la gana en términos de trozos de estrella, huevos suerte, etc. Y así tienen el chance de que haya beneficios mutuos, lo que también está bastante bien. Hay investigaciones de campo especiales del community day que les va a dar encuentros con veldum, objetos del evento, etc. Lo regular, exhibición de pokeparadas, de nuevo, lo regular. Y además hay cajas en línea especiales del evento. Ahora, aquí es donde está la cosa. Todo esto es lo normal del evento. Así que todo esto quitémoslo de en medio. Pero es hora de ver realmente hacia el futuro. Y para eso tenemos la ayuda de GoHop para ver los detalles de Metagross y comparar hacia el futuro. Que ustedes, estoy seguro, saben a qué me refiero. Pero bueno, obviamente, acero psíquico. No hay ninguna sorpresa ahí. El Shiny ya lo conocemos hace un buen tiempo. Muy buen Shiny, tengo que decir. Tenemos 4286 de PC. 257 de ataque. 228 de defensa. Y 190 de estamina o de salud. Bastante bueno. Bastante bueno. Bueno, bastante sólido porque no solo nos ofrece los tres números muy equitativos. Un ataque un poco más elevado para tener una mayor fuerza en cosas como PvE. Pero además nos ofrece un tipo defensivo como el acero que es ultra, ultra, ultra bueno para hacer mezclas diferentes, sólidas. Y le agregué el psíquico para tener... Es un maldito crack, es lo que tengo que decir. De movimiento... Ah, por cierto, debilidades obviamente siniestro, fuego, fantasma, tierra. Es lo que esperaríamos de normal. En este caso no estamos batallándolo. Así que no importa eso en este momento como tal. Aunque importará en un futuro no muy lejano. Movimiento hacemos puño bala, puño meteoro, cazos zen. Psíquico terremoto, foco resplandor. Y ya es lo que tenemos. Así que eso es lo que estaremos viendo con esto. Pero entonces ustedes dirán. Bueno, a ver, ya sabíamos lo sólido. Y bueno, que es Metagross. Que estamos viendo aquí. Esta es la cosa. Metagross puede mega evolucionar. Y hacerse esa bestia que están viendo ahí. Así que pasamos a ocho extremidades ahora. Entonces pasa flotando nuestro amigo Metagross. Y también la versión Shiny de mega Metagross ahí obviamente. Y aquí es donde viene la verdadera comparación y el verdadero futuro. Porque a ver, todo lo que ustedes consigan de recursos en este Community Day. Para maxear un Metagross. Es directamente están maxeando de una vez su mega Metagross del futuro. Mega Metagross va a llegar eventualmente. Como todas las demás megas. Así que están de una vez teniendo un beneficio directo hacia el futuro. Es una inversión. Literalmente es una inversión lo que están haciendo aquí. Así que bueno, mantenemos el acero psíquico. Pero los números cambian completamente. De hecho, vamos a poner aquí también los números del otro. Solo para que veamos la idea. Tenemos 4286 de PC. Pasamos a tener 5500. Casi logramos 555 de PC. Tenemos 300 de ataque. A lo que teníamos 257. Hemos subido 43 de ataque de golpe. Sobra decir 300 de ataque. Es lo que tiene Mewtwo, por ejemplo. Para que se hagan la idea. Defensa 289. Defensa 228. Wow, soy un montonazo la defensa. Tras que ya estaba, ya tanqueaba el amigo. Dijo, ok, un poco más. 289. Y la salud se mantiene igual en 190. Y se mantiene igual en 190. Así que ya era una buena salud en todo caso. Así que tiene todo lo bueno que acabamos de ver. Y le subió, buffé un poco más. Volvió un poco más loco del lado de la defensa. Y del ataque. Que son dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales para que de verdad sea una locura. Sí, esta es una de las mejores Megas que uno puede tener. Sí, esto va a ser una locura cuando salga. Y probablemente vaya a ser en un Ray Day en el futuro. Probablemente el próximo año, supongo. Ya que ya tiraron el Clásica ahorita. Supondría que el próximo año agarrarán para que en algún punto sea el Ray Day de Mega Metagross. Así como tuvimos hace no tanto el Ray Day de Mega Garchomp. Pues bueno, algo parecido. Y pues bueno, es lo que yo esperaría con esto. Por lo que sí, gente. Este es un día que no perderse. Para conseguir mínimo tener chance de maxear un Metagross. Mínimo. Ya más allá de ahí. Si quieren conseguir bonos de Liga Super, de Liga Ultra. Y adicionales para Liga Master. Con cosas distintas. Ok, está bien. Pero de verdad, dense en la tarea de que de este evento saquen maxear un Metagross cuando menos. Si quieren maxear más o guardarse para tener maxeados del futuro, ningún problema. Pero de verdad que la tarea de todos en este Community Day sea eso. Maxear a Metagross y tenerlo listo. Porque es necesario una bestia. Y todo el mundo básicamente lo va a tener y va a estar listo con su Mega Metagross. Así que es una cosa de... Es uno de esos momentos en los que uno se queda atrás o no se queda atrás. Así que está en ustedes aprovechar este evento. ¿Qué les ha parecido? Vamos a ver los comentarios. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse para más. Y nos vemos en el Community Day de Mega Metagross. Bueno, Metagross normal. Adiós. Metagross normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!